¿Está tomando un Game Boy? Ajá. ¿Qué quieres? ¿Quién te regaló ese Game Boy? Santa Claus. A ver, ¿quieres Santa para que se te comune? Hoy es 30 de diciembre del año 2000. Dentro de aproximadamente hora y cinco minutos comenzará el siglo XXI. Y esta es la botella de champaña que la consuegra nos regaló. ¿Qué fue lo que le dijiste tú hoy a tu cuñado? Ya. ¡Cuñado! ¡Este cortito estoy lleno de meado! ¿Qué es eso, Alejandro? ¿Qué no sería eso? ¿Y tú por qué te ríes? ¿Y tú de qué te ríes? ¿Tú de qué te ríes, Kikiriki? ¡Maluco! No, 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 no. ¡Alejant... ¡Kiko, no, chico, no! Yo quiero... ¿Quién te enseñó eso para que quede constancia en película? Mi papá. ¡No! ¡Alejantro! ¿Cómo? Claro que sí. ¿Y tu papá no dice los heridas? Sí, sí, sí. Sí, eso te lo enseñó tu... tu tía Ágata. Sí, Luis. La licenciada de la familia. Yo quiero ensalada. La con lauden. La con la... Sí, quiero... ...el vasito. ¡No! ¡Ese es el mío! ¡No! ¡Ay, yo quiero... ¡Ay, yo quiero... ...el vasito! Ellos tienen copitas ahí para el champán. ¡No, pero para el refresco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dame la mía! ¡Ay, no me puedo decir eso con esta cabla! ¡Toma! ¡Dame, Kiki! ¡Vamos a dejar que Xiaomi brinde! ¡Vamos a ver! A ver, vamos a dejar que Xiaomi brinde. Vamos a ver. ¿Qué? Brinda, porque yo estoy tomando la foto. Dale, brinda. Porque esto habla más mierda. Bueno, yo hablo más porquería. Dale, sí, dale. Dale, estoy bien rápido. Bueno, yo brindo... Para que todos los posibles 31 que podamos pasar alrededor de todos mis hijos. ¡Eso! Con paz, prosperidad, salud, unión... ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! ¡Y yo, y yo! ¡Salud, tú eres el huevón! ¡Mami! ¡Y por qué? ¡Ay, ya! ¡Antes de julio! ¡Feliz año! ¡Feliz milenio! Porque no nos... ¡Venezuela! ¡Amén! Porque yo me vaya del suelo. Porque Carlito se vaya a España. Lo más pronto posible. A ver, a ver, los niños, porque... Kikiriki, brinda con el champaña para que te rasque una vez. ¡Brinda! ¡Uno cómo se le empina! ¡Andro! ¡Andro! Se me murió el niño muerto a los 8 años. A ver, Kikiriki, brinda tú. Kikiriki, brinda tú. ¿Qué para este año, Kikiriki? Brinda. Por la paz, el amor... No. A ver, brinda, papi. Toma. Ahí va a romperla. Para que a Chávez le pisen una bola y tenganse hospitalizado 10 años. Brinda, ¿puedes? Nada, por el... ¿Por qué? ¿Por la familia? Sí, por la familia y por el... ¡Ah! ¡Por el trasero! ¡Rober, por favor, déjase y a la grosería! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mira, papá, tiene la copa! ¡Mi copa! ¡Mira lo que está aquí! ¡La niña! ¡Dile! ¡La niña! ¡Dile! ¡Sí, ya, ya! ¡Sí, ya, ya! ¡Ay, qué linda! ¡El gato, la niña, el gato! ¡Y por mi cuñado! ¡Ay, pero el cuñado, por el cuñado! ¡Ay, pero el cuñado, por el cuñado! ¡Ay, pero el cuñado, por el cuñado! ¡Ay, por Kiki! ¡Ay, por Isabela! ¡Ay, por Isabela, es verdad! ¿Quién es Isabela? ¡Por Isabela! La hija de Dani. ¡Ah, verdad! Que se recupere y que Dani y Gerardo consigan la paz que no pudieron tener estas navidades. ¡Salud! Y porque el gallo ese se calla, el poñado. ¡Ese no es un gallo, es una... ¡No, germo! ¡Vermo! Él no sabe qué hora es y grita todo el día, así. Todo el día. Pásame la ensalada de gallina, mijo. ¡Mira, mire! ¡Mira, chiquito! ¡Cómo, rapaz! ¡Mira, mi cuñado! ¡Tres, dos, dos! ¡No! ¡Ya sé! ¡Muy bien! ¡No hay algo para la patamaya! ¡Cuidado, carlito! ¡No, carlito! ¡No! ¡No, carlito! ¡Ya, Carlos Alberto! ¡Todavía no! ¡Ya es! ¡Ya es! ¡Ya es! ¡Ya es! ¡Tres, cuatro minutos! ¡Felizas! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cómo que... ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, carlito! ¡Feliz año! ¡Feliz año, carlito! ¡Feliz año! ¡No agarro la cámara! Venga, venga, venga pa' allá. ¡Le que tigre, ¿le tomaste? ¡Vamos! ¡Venimos la ciudad! ¡Venimos la ciudad! ¡Venimos la ciudad! ¡Agarra ahí! ¡Ven pa' acá! ¡Feliz año! ¡Aquí está feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año aquí arriba, aquí arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la cantina los toques! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Cómrio! ¡GRISE! ¡Cómrio! ¡Carlos, que tu papá te quería... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Postió ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Feliz año! ¡Feliz milenio! ¡Feliz ingenio y todo! ¡Feliz mamá! ¡Seguro de la vaina esa que ya que alejamos los dos! ¡Toma apago esto! ¡Deja que termine! ¡A la casera de Tomás! ¡A la casera de ella! ¡Mato! ¡Ay, yo te tengo que tomar en tu casera! ¡Feliz! ¡No viste mío! ¡Si yo te lo hago! ¡A la casera de arte! ¡No viste mío! ¡Si yo te lo hago! ¡A la casera de arte! ¡Ay, ay, ay! ¡Me tiene un bustino! ¡Feliz! 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 Gracias.